Algunas inversiones están bajando sus tasas, pero otras las están subiendo. Aquí te cuento cuáles. Primero, las malas noticias. Dime que detrás hay un banco regulado que se llama Actinver, tenía el 9% de rendimiento en su cuenta de débito a la vista con disponibilidad 24-7. Pero recién mandaron un comunicado que en febrero se va a acabar esta promoción y que sí van a seguir pagando. Pero ahora el 50% de CETES, que en este momento será como un 5,5. No es malo, pero es una baja importante. Por otro lado, la casa de bolsa GBM también anunció cambios. Ahí no estén disponibles como en DIN, más bien de lunes a viernes de 7 y media a 1 a la tarde. Ellos ya pagaban el 9, pero anunciaron que lo van a subir al 11 siempre y cuando se incremente el saldo en $25,000 por mes. Y ponen como punto de referencia los días 22. Casi no piden nada los muchachos, pero hablando en serio, si alguien tiene excedentes, pues podría incrementar la tasa.